hola quieres empezar en el mundo de la fotografía y el vídeo y no tienes una cámara profesional o no tienes un buen equipo de sonido pues hoy te voy a enseñar lo que yo utilizo para grabar mis vídeos y que tengan una calidad promedio así que vamos con los objetos primer objeto será este mini clipie que sirve para el teléfono el cual nosotros lo podemos agarrar como también palo selfie y está aquí dando nuestro blog o simplemente ponernos en un lugar base y que desde ahí se graben nuestros vídeos pero el problema de esto es que los tenemos que poner en la superficie alta si queremos grabar blogs como estos así que vamos con el siguiente material que vamos a ocupar también para los vídeos vamos y ya que vamos de camino también vamos a mencionar el palo selfie como el anterior ésta simplemente lo utilizo yo para bloguear desde alto o lugares bajos o también lo utilizo para la fotografía ya que aquí está el botón de fotografía y esta era la función pero también muchos lo ocupamos para vídeos blogs así que vamos así con el siguiente material que también es muy importante la lista vamos y aquí es donde iniciamos con la famosa tecnología que hizo que los teléfonos celulares se acerca más a las cámaras fotográficas profesionales aquí lo que nos dio un gran famoso no sé quién sea nos dio los famosos lentes de teléfono ya estos sirven para modificar toda la imagen simplemente con este lente este lente es el ojo de pez lo que esto lo va a convertir en un gran círculo y también tenemos otro tipo de lente que es gran angular micro macro por 10 y macro por 20 simplemente es eso pero muchos vienen con distintas formas el mío yo lo venía con las pinzas que simplemente si yo las agrega el teléfono un gran angular toda esta vista la que me están viendo se puede ampliar demasiado tal como una cámara profesional o una simple go pro así que vamos con el siguiente material muy importante vamos bye el siguiente material utilizo yo más que nada para grabar los efectos y es esta famosa pantalla verde que tengo acá atrás que simplemente es un trozo de tela verde limón que la compré en una paredesina aquí en méxico y bueno eso lo que me sirve que yo me puedo poner aquí puedo yo eliminar el fondo o poner algo enfrente de mí o simplemente yo me puedo cubrir como el vídeo del fantasma así que ahora sí este es un material muy importante a los que quieran hacer efectos ya sea de pantalla verde u otra cosa bueno ya sin más demora vamos a lo siguiente que también lo ocupo bueno el siguiente objeto que tenemos es este el famoso tripié este de un metro y medio el que estaba utilizando para grabar las perspectivas del vídeo así que este simplemente ahorita les voy a dar el costo de cada uno y verán que es muy económico si es que no tienen demasiado dinero para una cámara profesional de casi diez mil pesos pueden utilizar esto que me salió muy económico a mí bueno vamos con los precios bye bueno y bueno en el caso lo que me olvidé es este famoso micrófono de solapa que estoy utilizando para grabar el audio ya que sin audio bueno sin este micrófono el audio se me veía de pésima calidad y lo acabo de comprar literalmente lo acabo de comprar para mejorar tanto el audio de este vídeo y simplemente voy a dar los precios simplemente el tripié chico que yo les he enseñado me costó 40 pesos de ahí me seguí al palo selfie que me costó 50 pesos ya vamos 90 pesos más este micrófono que me valió 60 pesos ya vamos a 150 pero si no me equivoco y más los lentes de teléfono eso me costó 50 pesos que es un equipo de tres y simplemente el famoso y el que sí está más caro es el tripié mayor que se me costó 250 pesos así que simplemente un cálculo desde 500 pesos hacia menos me ando gastando para yo conseguir este equipo de grabación y pues los teléfonos son aparte eso ya cuestan mucho dinero pero espero comparte una cámara profesional que simplemente tiene grabación de foto y vídeo o comparte un teléfono que por lo menos de la opción de foto vídeo edición y juegos y muchas más cosas de tecnología así que simplemente si no te defines aquí compraste una cámara a un teléfono primero empieza con un teléfono ya que una cámara no te va a servir demasiado así como más bien dicho así yo me paso de tirar y esto ha sido unos materiales con los que estamos grabando últimamente y bueno a por cierto y las aplicaciones ya para edición de vídeos y no tienes una computadora suficientemente experimentada tú puedes utilizar la aplicación de kiner master ya que es una buena aplicación para edición de vídeo profesional simplemente desde tu teléfono android o ios bueno ahora si no es no dice promoción para kiner master a mí no me paga nada pero bueno eso es todo lo de mi parte pues los que quieren iniciar en el mundo de vídeo o fotografía esos son mis consejos o bueno los materiales que yo utilizo pocos para yo conseguir tomas famosas bueno algo único que se me olvidó es decir la iluminación tenga mucho cuidado con eso que es la verdad lo que nos falla demasiado ya que no tengo los focos profesionales y yo me ayudo de el foco de mi cuarto directamente así que bueno así con más bien dicho ahorita les voy a pasar a grabador de pantalla para que vean las aplicaciones que yo utilizo o simplemente puedo tomar foto y atrás se las enseñó bueno así nos vemos en otro vídeo a por ciento ya de vivir bye antes de que se me olvide próximamente aquí vamos a presentar la gopro eken h 9r en un unboxing así que nos vemos para la próxima ya que este canal va a subir de calidad a un buen así bye se me olvida se me olvida jaja ya me ando despidiendo y se me anda olvidando voy a hacer que un compañero de la escuela que tiene un canal también en youtube no muy conocido bueno me gana en suscriptores obviamente nos ganan suscriptores pero bueno vamos a hacer que se active de nuevo ya que lleva tres meses desactivado y ahora sí nos vemos hasta la próxima no 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 ¡Gracias!